...con aquel que se entrega a Jesucristo, gozará de eterna salvación. Serás responsable de tu alma, se alba hoy, no le das tu corazón. ...con aquel que se entrega a Jesucristo, gozará de eterna salvación. Soy batizado como manda el Salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón. ...y a mis pecados los borró mi Salvador, quiero llevar puro y limpio a su mansión. ...seguiré a mi Jesús, pues para mí dar el mundo se acabó. ...y ayudar con Jesús, proseguir en su camino quiero yo. ...a Dios mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. ...yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. ...seguiré a mi Jesús, pues para mí dar el mundo se acabó. ...y ayudar con Jesús, proseguir en su camino quiero yo. ...seguiré a mi Jesús, pues para mí dar el mundo se acabó. ...y ayudar con Jesús, tú serás responsable de tu alma. ...semente lo darás. ...semente lo darás, tu corazón lo darás, tu corazón, ...sob aquel que se entrega a Jesucristo, ...gozará de eterna salvación. ...seás responsable de tu alma. A veces las guardamos y vivimos con ellas Y el Espíritu Santo viene para muchos propósitos Pero ese es uno de los propósitos Cuando usted tiene el Espíritu Santo Sale su palabra con unción Su consejo a sus hijos Porque a veces, así es hermanos A veces a los hijos por la fuerza no los vamos a hacer Nosotros venimos de la juventud Y nosotros ya pasamos por esa experiencia Que a veces quería a nuestro papá con el cinto en la mano Y a veces, pues si lloraba con los cintarazos Pero va a saber más de adrede Me dolió, pero me voy a salir con la mía Sin embargo, si hubiera llegado el viejo con otra táctica Con un abrazo y con una palabra ungida Entonces hubiera habido diferencia Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas Para que nos dé esa palabra que pueda convencer Y pueda atacar la rebeldía de nuestros hijos Eso nomás se lo estoy diciendo De tantas cosas que el Espíritu Santo es en nosotros Una ayuda, una guianza, que bárbaro Es algo muy bonito Entonces, estos hombres El Señor les dio el Espíritu Santo Al estar escuchando ese mensaje El primer mensaje que escucharon Y luego vemos también en el libro de los hechos El primer mensaje que predicó Pedro en Hechos 2.38 Se convirtieron tres mil personas Y ahora se ha dicho que necesitamos predicar Tres mil mensajes para que se convierta una Y en aquel tiempo, un mensaje de tres mil personas Y aquí con Cornelio, pues también fue Y no ni siquiera predicó un mensaje El apóstol así escalonado y bien preparado No, nomás les dijo, ¿saben qué? Ustedes no han oído lo que se ha predicado O lo que se ha divulgado en Galilea, en Judea Y todo eso Cómo mataron a Jesús de Nazaret Colgándole en un madero Así sencillo fue Pedro Dice, pero este Dios lo resucitó el tercer día Y este Dios ha puesto para que Las personas se encuentren perdón de pecados Él va a juzgar a vivos ya muertos Sí, un mensaje sencillo y ¡pum! Que cae el Espíritu Santo sobre ellos Y la evidencia es esta Capítulo 10, estamos en el capítulo 10, ¿verdad? Y los fieles, el versículo 45 dice Y los fieles de la circuncisión, que eran judíos Que habían venido con Pedro Se quedaron atónitos o admirados De que también sobre los gentiles se derramase El don del Espíritu Santo ¿Por qué? Dice el versículo 46 Porque les oían que hablaban en lenguas Y que magnificaban a Dios Para los judíos que fueron con Pedro Dijeron, pero ¿cómo puede ser esto? Pero Pedro ya había entendido Porque Pedro fue el que tuvo la visión El Señor trató con Pedro Y al último, pues él era el que iba a predicar el mensaje Los otros nomás iban con él Es como decirle, viene un predicador aquí Y trae unos dos compañeros con él Pero realmente Dios trata con el que va a traer el mensaje No con los compañeros Entonces, ahí están estos atónitos o asombrados o admirados De que el Espíritu Santo también cayera sobre ellos Entonces, dice el versículo 48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días Entonces, esto era lo que tenía que decirles Pedro Que se bautizaran en el nombre de Jesús Esto era lo que le hacía falta a Cornelio Ya tenía muchas cosas buenas que el Señor le había tomado en cuenta Pero le hacía falta que se bautizaran en el nombre de Jesús Y es lo que dice Hechos 2.38 Ya lo conocemos, ¿verdad? Hechos 2.38 Ahí mismo es el mismo libro Capítulo 2 Ya está en capítulo 2 Mira como dice el capítulo 2 Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablase Este capítulo 2 Ya habían pasado algunos años Cuando sucedió el capítulo 10 Cuando cayó el Espíritu Santo con la casa de Cornelio Ya habían pasado algunos años De este acontecimiento del capítulo 2 Entonces los que recibieron el Espíritu Santo Aquí eran judíos Cuando el Espíritu Santo cayó en la casa de Cornelio Por eso se admiraron Porque estos no son judíos Seguimos con el capítulo 2 Nos vamos de allí hasta El versículo 12 Y estaban todos atónitos y perplejos Diciendo unos a otros ¿Qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían Están llenos de mosto O sea, esta palabra llenos de mosto Quiere decir están borrachos Si han visto ustedes Cómo actúa un borracho, ¿verdad? Yo tenía un compañero de trabajo Que ese no tomaba No tomaba Era bien serio ese hombre Bien serio Ese hombre hablaba Nomás cuando nosotros le hablábamos Y respondía Pero era bien serio En ese tiempo yo todavía estaba sin el Señor Todavía andaba en la Todas esas cosas Y él se apellidaba Corona Ya era de allá del lado de Michoacán Y una vez que vinimos del trabajo Pues ya ven cómo es Natural Entre muchas personas Vienen del trabajo Y se pasan a la tendita Y se agarran sus heladas Entonces le vinimos rogando Ándele Corona Nomás había intención Y ándele Corona Pues vinimos dándole tanto carría Que lo animamos Y se empezó a tomar una Pues al rato se empezó a poner colorado Y le pidió al chofer La música hombre ¿A qué le puso la música? Y empezó Mira nomás Y pues como uno ya está al colado La verdad que una vez se necesita Unas cinco o seis Para apenas empezarse a A querer poner así Hormigado Pues como Corona No estaba acostumbrado Pues con una Con una Lolo Le vimos el cambio Llegamos a la casa Donde veíamos puros hombres allí No hombre Se aventaba unas 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 cumbetas Corona En la sala De lado a lado Y yo dije Mira nomás Que puede Que cambio puede haber En un hombre Que no toma Y que no sabe El efecto del alcohol Pero que ahora Lo está experimentando Mira el cambio De un hombre Tan así Tan apretado Ahora que tanta libertad Tiene para hacer eso Por eso a veces A ustedes En algunas ocasiones Se les es difícil Tener esa libertad Que tenemos nosotros Porque todavía Se sienten un poquito Apretados así Porque al fin y al cabo Nosotros venimos De esa De esa De esa Al menos yo Vengo Vengo Quizás Yo no sé ustedes Si son católicos O no ¿Verdad? Con menos De pensamiento Porque de práctica Pues no Porque yo decía Que era católico También Porque así me decían Pero de práctica Yo nunca Andaba en la iglesia Ni nada No más cuando pasaba Enfrente de una imagen Pues para que no me fueran A ver Primero le decía Sí Y ya cuando no miraba A nadie Vámonos Este Pero ahora en Cristo Verdad El Señor nos ha dado Esa libertad Porque hemos probado Del buen vino Que es el Espíritu Santo Tenemos el Espíritu Santo Nosotros Y tenemos libertad Ya por eso En la iglesia Donde sea No nos da vergüenza Aunque muchos se burlen ¿Verdad? Como dice aquí Que uno se burlaba Y dice Esos están borrachos Esos están borrachos Entonces Porque estos Versículo 14 Entonces Pedro Poniéndose en pie Con los once Alzó la voz Y les habló diciendo Varones judíos Y todos los que habitan En Jerusalén Esto Les sea notorio Llegan mis palabras Porque estos No están ebrios Como ustedes suponen Esta palabra dice Vosotros suponéis Puesto que es la hora Tercera del día Más esto es lo dicho Por el profeta Joel Entonces Él les narra Una profecía Que 800 años atrás Se había dicho Por medio de ese profeta Joel Y aquí está en la Biblia Ese profeta El libro del profeta Joel Aquí lo encuentran En la Biblia Y van a encontrar Cuando el profeta Joel Inspirado por Dios Habló esa profecía Diciendo Que en los postreros días Iba a venir El Espíritu Santo Sobre toda carne Y nuestros hijos Y nuestras hijas Iban a profetizar Y nuestros ancianos Iban a tener sueños Entonces El apóstol 800 años Después de que El profeta Joel Profetiza eso Pedro les dice Esto es lo que dijo 800 años atrás El profeta Joel Esto se está cumpliendo Hoy Delante de ustedes Les dio Desde el versículo 17 Empieza el mensaje Que les dio Pedro Y allí está el mensaje Hasta el versículo Hasta el versículo Déjeme ver Hasta el versículo 36 Allí termina El mensaje de Pedro Cuando les dice En el versículo 36 Sepa pues Ciertísimamente Toda la casa de Israel Que a este Jesús A quien vosotros Crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Estos hombres Cuando oyeron el mensaje Acuérdense que los judíos Eran muy devotos Ellos Ellos iban al templo A orar Y tenían tantas fiestas Y bueno Hacían tantos rituales Los judíos Y se creían Los meros Meros Los El pueblo elegido Sin embargo El versículo 37 Dice Al oír esto Se compungieron de corazón Y dijeron a Pedro Y a los otros apóstoles Varones hermanos Que haremos Que vamos a hacer La palabra Les pegó Les dijo el apóstol Ey Ustedes crucificaron Al autor De nuestros días Ustedes crucificaron Al Señor Aquel que Dios Ha hecho Apuesto por Señor De todos Ustedes lo crucificaron Y dijeron Pues que vamos a hacer Versículo 38 Pedro les dijo Arrepentíos Y bautícese cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos Los que están lejos Para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare Y con otras Muchas palabras Testificaba Y les exhortaba Diciendo Sed salvos De esta perversa Generación ¿A poco no ¿A poco no es cierto Ahora que está tremendo El asunto En el mundo? ¿A poco no es tremendo Tremendo que si nos descuidamos Ahora nuestras hijas A los 15 años Ya embarazados O ya perdieron Su virginidad ¿A poco no es cierto? O sea Estamos viviendo En un tiempo Que está bien difícil Bien difícil Yo estoy viendo En los tiempos Que vivimos El apóstol Pedro Está en sus días Diciendo Que la generación De sus días Es perversa Pues imagina ahora En aquel tiempo No había internet No había celulares No había carros No había Magazines Y ya era Una generación Perversa Se imagina Como estamos ahora Bien difícil Que está Entonces La pregunta es Entonces ¿Qué haremos? Arrepentidos Porque nosotros También Yo pertenecía A esa generación Este Yo Yo entregué Mi vida Al señor Cuando tenía 29 años Pero De allí para atrás No les voy a contar Porque esta vergüenza Me da Estaba tremendo El asunto Estaba tremendo Quitándole la mujer A los compañeros De trabajo Y todo eso Estaba tremendo El asunto Ahora uno Le da vergüenza Mayormente Que ahora Que estoy casado Digo ¿Qué tal Si me hubieran Hecho a mí eso? Está difícil Por eso Es una generación Perversa El hombre No tiene temor De Dios Ni la mujer Tampoco Y los hijos Menos Pero lo que dice El apóstol Pedro Aquí es Arrepentidos Arrepentidos Es como dar una vuelta Y tomar otra dirección La dirección correcta Porque la dirección Donde vamos No está tan correcta Y el otro paso es Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo ¿Por qué tiene que ser En el nombre De Jesucristo? Yo cuando era un niño Yo fui bautizado Pero yo fui bautizado En los tres títulos Ahora bien Dice la Biblia Que bautizarse En el nombre De Jesucristo Padre Hijo Y Espíritu Santo A veces Bautizamos de edad Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Padre No es nombre Es un título Hijo No es nombre Es un título Ahora bien Usted tiene hijos ¿Verdad? Usted todavía Tiene su papá ¿Ok? Porque usted Tiene su papá Usted es hijo Y porque usted Tiene hijos Usted es padre Pero usted No va a ir A abrir Una cuenta De gas O el bill De la luz A nombre Padre E hijo No, no Denos su nombre ¿Qué nombre es? ¿Y qué dirección tiene? O sea que Lo que cuenta No es el título Es el nombre Cuando vamos a hacer Un cheque también No vamos a poner título Vamos a poner el nombre La cuenta Del dinero Está a nombre No a un título Entonces Muchos utilizan En diferentes denominaciones El bautismo En los tres títulos Padre Hijo Y Espíritu Santo Pero dice la palabra Del Señor Bautizándose En el nombre Ese es el nombre Cuando dice Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Entonces yo pregunto ¿Cuál es el nombre Del Padre? ¿Cuál es el nombre Del Hijo? Dice el Señor Jesucristo Yo les he revelado Tu nombre El nombre El nombre de Jesús Quiere decir Jehová Salva Y el nombre Jehová Quiere decir Jesús Es Salvador Entonces El bautismo De nosotros Lo que practicamos Nosotros Es lo que se practicó Por los primeros Treinta años El libro De los hechos Es el registro De la iglesia De los primeros Treinta años Cuando nació La iglesia Y si ustedes se fijan No hay ningún bautismo En los tres títulos Todos son En el nombre De Jesucristo Todos son En el nombre De Jesucristo Porque tiene que ser En el nombre De Jesucristo Allí dice Para perdón De los pecados El asunto Que les quiero decir También es que La palabra Bautismo Quiere decir Sumergir Ya les habían Dicho eso ¿Verdad? Ya les habían Dicho que quiere decir Sumergir La palabra Bautismo Entonces Si a mí Me echaron Agua en la cabeza Pues eso No es sumergir Porque el bautismo Representa La muerte De Cristo Yo voy a estar Muriendo Para el mundo Yo le voy a dar La espalda A muchas cosas Del mundo Mire Cuando yo hice Hacer la decisión Es cosa de hombres La verdad Es cosa de hombres Porque Cuando uno está Sin Cristo Uno tiene Su agenda Tiene su agenda Y toda la agenda No es buena Yo ya tenía Mi agenda Y me llegaban Así hermanos A la puerta Y me sonaban La puerta Y yo mire No Si tanto Se interesan Por mí ¿Por qué no me manda Esas jovencitas En la tarde Que me den un estudio Bíblico? Y pues los hombres Obviamente Iban con la familia Y yo con malicia Y yo con malicia Le decía ¿Por qué no me manda Esas jovencitas Para que no No esté En la tarde Y no Pues ya uno Me diera Que daban Trago de saliva Y daban vuelta Ofendidos Porque yo Mi intención Era ofenderlos Para que ya no Volvieran a llegar Y haciendo Voy al Señor Rondeando mi vida Porque mi vida Estaba perdida Estaba perdida Y haciendo Voy al Señor Haciendo Voy al Señor Yo tenía Amigos Este Tenía Amigas Tenía todo eso Entonces Es una vida Una vida Donde estás viviendo Perversamente Pero no te das cuenta Porque allí estás Yo siempre lo he comparado Por ejemplo Este Usted hizo Ustedes hicieron Un par de huevos En la cocina En la mañana Y estaban ustedes allí No lo sienten Pero a la media hora Llega un visitante O un amigo Y lo primero que huele Este Este olor Y se hizo unos huevos Pero ya el que está adentro No lo siente Porque allí está En ese ambiente Pero el que entra de afuera Si lo nota Inmediatamente Cuando vivimos Esa vida perversa A veces no lo notamos Porque estamos allí Ya estamos contaminados Ya estamos ambientados Ya no lo echamos de ver Porque ya fue La parte de nuestra vida O sea Ya lo hicimos Parte de nuestra vida Entonces Yo recuerdo Que yo tenía amigos Tenía Tenía mucha 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 agenda Yo Donde quiera Caía bien O sea Cuando uno es así Donde quiera Caes bien Compadre Traete el 6 Acá Estamos haciendo Una carnita asada Nomás Hacen un hoyo Con una pala Así Le echaron Unos tres leños Y ya no me levantaron Una parrilla allí De lo que fuera Encima Ahí estamos haciendo Carne asada allí Un frillazo hermano Un frillazazo Y están ahí Tiriteando con la cerveza En la mano Y agarrando Un pedacito De carne Mira nomás Y para el otro sábado No falta En la casa De Julano O sea Tienes agenda Llena Y es puro Para darle gusto A la carne Todo eso Es para darle gusto A la carne Entonces Cuando usted Hace su decisión A todo eso Tiene que enfrentarse Y darle la espalda A todo eso Cuando yo Escuché el evangelio Y que el señor Hablo a mi vida Yo decidí Porque yo ya estaba No estaba nada más Convencido Ni apercibido Sino yo ya estaba Bien seguro Cinco minutos Yo ya estaba bien seguro Que era el señor Que me estaba llamando Esos amigos Que yo tenía Cuando yo decidí Decidí dejar todo Ya no me junté Con ellos Ya no iba A las mismas casas Donde iba a tomar Entonces Si cuando me miraban Entonces Los amigos Que borrachos Llorábamos Y moqueábamos Y le tomábamos A la misma cerveza Hermano Me daban una carrilla Ahora si Aleluya Agua es que viene La aleluya Escondan la cerveza Porque viene la aleluya Hasta uno me dice Gloria a Dios Aleluya Pero en una manera Tremenda Y a todo eso Uno tiene que enfrentarse Todo eso Uno lo tiene que dejar Me agarraban Hasta las abrían Órale No, no, no De veras no Ah, pero En base de esta Al cabo No está aquí el pastor Ni tus hermanos de la iglesia No, pero está uno Que me está viendo Yo no hice pacto Con el pastor Ni con los hermanos De la iglesia Ni le sirvo a ellos Al que yo le sirvo Es al señor Porque él fue el que me salgó Y mire Poco a poco Se van yendo Y estamos Poco a poco Entrando En otra área Donde encontramos Amigos sinceros Donde verdaderamente Si se van a preocupar Por nosotros Donde cuando oyen Que tenemos un problema A orar Yo A algunos hermanos En la iglesia Hasta han venido Y hermanos Estamos orando Y ayunando Por su problema Mira Entonces hay un apoyo Tremendo En la hermandad En la sinceridad No todos somos perfectos Vamos a ver Que alguien Alguien de entre La misma hermandad A veces nos hacen mala cara Pero no porque Nos quieran hacer mala cara A veces viene uno Uno como humano A veces llega de malonas Y me voy de paso No le saludo Pero no quiere decir Que porque yo ando de malas Ande en contra De los demás Pero si Les voy a decir una cosa Es mucha la diferencia Yo dejé Todos esos amigos Todos esos amigos Pero ahora tengo Mejores amigos Y más buenos amigos Dentro de la iglesia Que no me inducen A lo malo Al contrario Me dan un abrazo Y me dicen Adelante hermano El señor viene pronto Entonces Este ya Ya queremos terminar Porque ya me dijeron Que faltaban cinco minutos Este Les dejo nada más Con esa historia Y querer decirles Que no es por Nuestros propios méritos Es por los méritos De Cristo La muerte de Cristo Lo que nos lleva Al cielo Cuando nosotros Lo aceptamos Porque una cosa Es creerlo No, no Pues si yo sé Que murió en la cruz Pero otra cosa Es aceptarlo Y vivirlo Y hacer lo propio En nuestra vida Porque Dijamos Aquí está un pantano Vieron Donde hay arenas Movedizas Y la gente Se hunde Se hunden las cosas Y este Y que tal Si se está Usted hundiendo Ya tiene el lodo Aquí Y se está hundiendo Yo les tiro mi mano Y usted dice Ahí está una mano Que me puede sacar Pero no la voy a agarrar Y también así A veces sabemos Ya sabemos Que el Señor murió Y resucitó Y fue por nuestros pecados Pero hay que hacer Una Hay que ser Hay que dar un paso De fe Hay que dar un paso De fe Yo les aseguro Por experiencia propia Y les digo Por experiencia propia Que yo en el camino Del Señor Estoy muchísimo mejor No ocupo Aquellos amigos Porque me di cuenta Que no eran amigos Yo lo que necesito Cada día es el Señor Y el Señor Me manda a los amigos Y aquí los tengo Tengo hermanos De iglesias De otros lados Que nos damos un abrazo Y nos tratamos Como si viviéramos En la misma casa Así en Augusto Porque el Espíritu de Dios Nos junta así Si hacen obras buenas Está bien Van a ser recibidas De parte del Señor Pero ustedes Deben de hacer Un compromiso Con el Señor Y les he presentado Esta historia Donde Vimos paso a paso Llegamos al final Donde 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 Cornelio Tenía que ser Bautizado En el nombre De Jesucristo Para el perdón De sus pecados Y dice la escritura Porque esta es la promesa Para ustedes Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos Para todos los que Nuestro Señor llame Vamos a ponernos de pie Bueno Primeramente Primeramente Les doy gracias a Dios Por esta oportunidad Que me dio Estar en frente De ustedes Y les quiero dar También a ustedes Las gracias Porque veo que estuvieron Muy atentos Y espero Que algo les haya servido Esta corta plática Que tuvimos Y que algún día Que ustedes Vayan a hacer su edición Que ustedes sepan Que lo que están haciendo Es cosa de hombres Cosa de hombres Allá afuera Dicen que El que trae pistola Y que el que toma Y que se toma De los cigarros No es fuerte Es hombre Pero eso no es cierto Eso no es cierto Los verdaderos hombres Son los que les sirven A Dios Porque son los que Tienen que decirle No A tanta cosa Que antes No le decían Que no Pero es una vida Muy bonita Una vida muy santificada Donde se experimentan Los milagros De Dios Si yo les contara A ustedes Lo que el Señor Me ha puesto En mi camino Y las bendiciones Que me ha dado Cuando me ha faltado Está tremendo El Señor Está tremendo El Señor Dice la Biblia Que Él tiene Cuidado de los suyos Él tiene cuidado De los suyos Vamos ahora Para despedirnos Amado Dios Le damos gracias En esta hora Gracias Señor Por estos varones Que están aquí En este día Señor Yo le ruego Por ellos Señor Administra sus vidas Bendiga Los grandes mentes Señor Y bendiga También a sus familias Señor A sus esposas Allá donde las tengan A sus hijos Señor Bendígales también Señor Yo le ruego Señor Que usted tome Estos varones En este día Señor Les de dirección Señor Y así también Señor Que toda su familia Señor Sean salvos Y que alcancen Señor Esta promesa Grande De ser bautizados En el nombre De Jesucristo Y que reciban Señor El don Del Espíritu Santo Le damos gracias Señor Despídanos De este lugar Pero no de su presencia Iremos otra vez Señor Para darle a usted La honra Y la gloria Gracias Le damos Señor En el nombre De Jesús Amén Bueno Dios me los bendiga Y vamos a Vamos a entrar por allá Gracias Misionero de la asamblea apostólica No solamente nació En el corazón De Cristo Sino También nació En el corazón De nuestro hermano Nava Era su trabajo Favorito Evangelizar Y eso Trascendió Hacia Otros hombres Como El hermano Santos Rodríguez Y el nos dio Ese himno Que dice Misionero Que anuncias Misionero Que vas A cumplir Tu misión Tu que anuncias La paz Y los bienes De Sion Misionero Que anuncias La paz El que alegra Nuevas El que anuncia El que anuncia Salud El que trae Nuevas De bien El que dice Dios Para siempre Dejará Con los siglos Amén 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 Amén